¡Morti! No, 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 con mechero que se le da y ya está, no necesitan más. Bueno, aquí aparecen los dibujos cuando lo hemos puesto en internet. Si quieres, le dejas tu teléfono, ¿eh? Porque está en la sala de todos. Bueno, sí, ya veréis cosas allí. A ver si luego vamos. Para que cualquier cosa que te llamen... ¡Hala! ¡Ya me he puesto que me das al culo! ¡Hala! Esto va así, de esta manera. Vamos a hacer esto por aquí. Este primero es el video de la risa de... Para que se quede así. Me da dos vueltas fijas. Me da dos vueltas fijas. Para que no se vaya así. Ahí está. Pero está a la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es que salga bien. Hay que mirarlo. Venga, ya. Venga, ya. Y aún así. ¿Qué? Que me he bajado 200.000 tutoriales de cómo hacer una única competencia. Es que tampoco... Venga, intento tres. Vamos. Jolín. Intento cuatro. Casi. Venga, vamos. Ya vas cogiendo el traste. Venga. ¡Hala, para que te mueves! A ver si conseguimos... Con dos al uno caerá. ¡Eh! ¡Eh! Se demuestra. Y con los cuatro a veces. 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 A ver si está libre. A ver si está libre. Qué fiesta. Menudo hue... ¡Papá! 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 ¡No me llamo! No, hombre, no. Espérate. Yo le ato porque ahí están los guayos. De verdad. No deja ni... No, no, no. No, no. No, no. Y llenando el cubo. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡No, no! Vale, vale. Sí, sí, sí. De esta no te salvas, amigo. De esta no te salvas. De esta no te salvas. Me van a mojar un poquito. Te van a mojar un poquito. Como falleis ahora. No llevan en los bolsillos, ¿no? No, porque... Sí, a mi Spice, mi Spice, mi Spice. Oye. Como falleis ahora, es para mataros, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espejo! ¡David! ¡David! ¿Qué te ha quedado? ¡Kuchikokuchii! ¡Cariño! Unas últimas palabras por tus chicos... ¡Di patata! ¡Para David! ¡Ahhhhhh! ¡Uy! ¡Morre mía! ¡Qué salón! No, no, está ahí, ahora ha venido, está ahí. Es que era la tercera ya, 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 esta no podía salir. Habéis fallado tres. Habéis fallado tres. No, 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 no! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!